Y Kent Hurdle, manager de Piratina de Pittsburgh, queda nombrado manager de Aya de Liga Nacional. Hurdle en su primer año con Pittsburgh, ha logrado ir a Piratina en la playoff y ha logrado más victorias con derrota. Algo con nosotros desde el 19-92. Hurdle ha recibido 25 de 30 votos en la de un panel de asociación de periodistas en la de béisbol. Manager de Aya de Liga Americana, queda elegir Terry Francona de Cleveland Angels. Y narrador para Interpaso, Vinny Destreza llega y te impresiona que hay interés que tienen para Interpaso. Rafael Estevez, que es un narrador de eventos que no han llegado a Fía Floralina, ya que te impresiona, no solamente para facilitar, pero tú lo que está parte organizatorio. Fía Floralina es un orgullo de Aruba, un orgullo del Caribe, y un orgullo de todos los que junto a la OCA participan a favor del desarrollo y la difusión del deporte ecuestre, y en este caso de nuestro amado caballo. Este es un lugar exquisito, un lugar que permite la distracción sana, la difusión y el desarrollo a través del caballo, en beneficio de los niños y de los fanáticos. ¿Tiene ya bastantes años en el deporte de caballo narando? Bueno, en el deporte en sí, yo empecé a los cuatro años, ya tengo unos cuantos añitos arriba. Narrando tengo alrededor de 11 años, tanto en República Dominicana como en diferentes pistas del mundo, y tuve el orgullo y el honor de haber narrado la décima mundial de caballos de Confepaso en el 2011 en Puerto Rico. Así que, ¿tiene una buena experiencia de eso? Un poquito, un poquito, sí señor. Sí, pero aquí en Aruba ya viste el rancho, viste algunos caballos, y tú vas a narrar aquí también para el público aquí, también con nosotros si tienes chance. ¿Cómo le va a parecer viendo ya algunos caballos? ¿Cómo viste algunos? Mira, no solamente desde mi llegada a Villafloralina, es que desde que pisé el aeropuerto se siente el sabor, se siente el ambiente, las personas hablan del evento, y ya mi llegada a esta locación es increíble, es impresionante, la sensación que recibo, el ambiente, la organización, el señor Alex Sibul dando las instrucciones, tomando en cuenta los mínimos detalles, a fin de que todo el evento, desde el principio al fin, desde el viernes hasta que cerremos el domingo, estaremos dando seguridad, entretenimiento, alegría, y disfrutando del mejor de los animales, el caballo. Hola amigos, ATV Canal 15, les invita a que nos acompañen, junto a Silvana y junto a todos sus hijos, a disfrutar desde este viernes de esta gran feria Interpaso 2013. Vengan todos, los esperamos, porque en familia, Silvana y yo estaremos para acompañarle, a paso fino, a paso firme y seguro, sigamos todos la ruta que pone ATV Canal 15, en esta gran feria Interpaso 2013.